Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Shortcast, aquí en The Dark Melody con el Master Bruno Señor, muchas gracias, muy contento por siempre Bueno, acá andamos 2023 a pleno, con nuevas temáticas, nuevos Shortcasts Y hoy tenemos una temática que va a dejar varias preguntas en el aire y vamos a ver qué pasa después Hoy vamos a hacer más preguntas que respuestas, porque no es un problema normal, es una característica que tiene nuestra escena Que bueno, nos preguntamos por qué Bueno, vamos a darle al timer, estar 10 minutos Lo que tenemos para hoy, como Bruno decía, es sobre la escena uruguaya Nosotros nos centramos mucho en lo que es la escena nacional Y una pregunta que tenemos flotando en el aire hace ya bastante tiempo es ¿Por qué predomina el metal extremo por sobre otros géneros en lo que son las bandas uruguayas? Estamos hablando de bandas en vivo, bandas que se presentan al certamen Como puede ser el Metal Battle de ahora, The Walken O el Carnival Fest, que es un festival multitudinario Y el hecho de los toques locales que vamos, ¿no? La fecha, fecha a fecha que vamos, son más que nada de bandas de metal extremo Muy buenas bandas, el estar uruguayo da bandas extremas de muy buen nivel Hoy he estado, antes de arrancar, te decía, bueno, acá tenemos que decir un poco de metal extremo ¿Qué es? Es trash de tu pelac, pero también de monloom El gringo no es metal extremo, pero hay gente que dice el gringo no es metal Entonces todo lo que es gutural es extremo, pero hay trash sin gutural, es complicado Sí, o sea, eso generaría todo otro debate que de repente no analizaríamos ahora Pero sí podríamos decir, sabemos que no es extremo Y sabemos que faltan bandas de esos estilos Sabemos, o sea, lo que todos más o menos entendemos que es extremo Es lo que más hay y es, a ver, de hecho, las bandas Si vos me preguntás Tus top 5 de bandas de antes, de antaño, que tú estás, no son extremas Pero mis top 5 de bandas actuales son extremas Y capaz que puede venir por el lado de que hoy en día no hay mucho más para elegir también Fuera de las bandas extremas, ¿no? Es como que si tenés que elegir Sí, es tan dominado Si vos ves el cartel del Carnival El último está un poco variado Pero si es el cartel del Carnival anteriores O si ves los Metal Battles O sea, no estamos diciendo que sea 100% así Porque sabemos que hay excepciones y hay variedad Pero sí, si nos movemos en porcentajes El gran porcentaje es extremo En un 70% Las 3 o 4, ¿cuántas bandas fueron en el Walking Jack? Rotten State Rotten State Vendría a ser extrema Libertad de Muerte Libertad de Muerte vendría a ser extrema Sole Fade Y Ritual También Son todas extremas Las 4 extremas Y eso va de la mano de A ver, en el certamen de Metal Battle se presentan bandas de todos los estilos Pero el grueso de las bandas O sea, creo que desde todos los bandas de Battle Battle que se hicieron Creo que el grueso siempre fue extremo Estamos hablando de que hay una tendencia de por lo menos de 10 años para acá Que domina el metal extremo en la escena nacional Sí, sí, sí Es como decimos, es de la última De la nueva época Porque si nosotros vamos a los comienzos de metal A ver, los comienzos de metal en Uruguay Al igual que en varios países de la región Es distinto al resto del mundo Porque acá tuvimos unos años Como todos sabemos, de la dictadura Donde No salían Entonces donde en otros lados del mundo teníamos Que relaxaba Que era un medio de la mano en coche Acá No podía existir en esas cosas Entonces Termina la dictadura y empiezan a salir de todos juntos Y lo que arrancó acá el metal Teníamos Cross Ácido Álbacas Bandas que no eran Salieron de temas Después Salieron muchas Sí Ahí estás hablando de los 80, ¿no? Mitad de los 80, por ahí Sí Que de repente a nivel mundial Ya existía el metal extremo Pero no era algo que predominara tampoco en el mundo No había muchos estilos de metal extremo El death metal capaz estaba recién arrancando Ya había trash Había trash Pero estilos como Black Death Capaz que todavía no existían No eran muy embriodales Habíamos la primera ola Entonces Claro, en esa época es lógico que El estilo predominante fuera otro Pero si nos vamos más adelante en el tiempo Cuando yo empecé a ir a toques acá Estoy hablando de 2001, 2002, esos años Sí Había una escena heavy Había una escena power Había una escena hard rock Bueno, tuvimos el En esa época también tuvimos a Chopper, por ejemplo Que arrancó siendo una arma Que no era estrema Y después Sacó el sangrando Pero después ahí tuvimos el boom Del piercing rock Donde salió mucha cosa De mucho género distinto Mucho hard Mucho De todo un poco Había muchas cosas Sí, yo me acuerdo de Eclíptica De Elixir De Adar De Game Nova O sea, había una La verdad Adar fue la pre-Black Smoke Después de ahí se armó Black Smoke Que sí se volvió más hard rockera Pero bueno Hay un montón El Exil sí activa en teoría Pero bueno También, digo, no ha tocado más Después Tenemos un día Tenemos a Crepar Sí, tenemos a Crepar Tenemos a Black Smoke Que lo nombramos Tenemos a Crystal Gate Tenemos a Crystal Gate Que sería como la única Bueno, que está enérgica también Capaz Pero no sé si hay muchas más bandas Power acá Y Sinfónicas No te digo tampoco O sea En una época tuvimos A Pugavia Tuvimos a Fallen Symphony Que entraba A lo sinfónico Sí Y hoy en día Ya no existen Y yo creo que las bandas Que están dejando de existir En mayoría No son extremos O sea Entonces Había un montón de bandas buenas De otros géneros Que hoy en día Ya no existen Y no las suplantan Otras tampoco Entonces Es una pregunta Que queríamos dejar en el aire Porque esto se puede debatir Con mucha gente Es una pregunta Que yo creo que tendríamos Que llamar un poco A Tendríamos que llamar a alguien Que nos pueda Dar una mano Para responderla Porque Podemos tener teorías Mi teoría Pasa un poco De que la gente Que está encargada Por suerte De generar movida En nuestro país Movida a nivel Local Estoy hablando No los grandes Productores De la demanda Sino más bien Lo que genera movida Local Por eso Párate el carnival A la mano en coche Tienen tendencias O gustos Al extremo Bien Como Yo también De hecho Tengo una banda Extrema Clásica Como puede Pero Creo que va Un poco por ahí Va un poco por ahí Pero también ¿Cómo se genera Hoy en día La movida? No se ha movido El Power Hard En pro de tener Su escena Propia Pero tampoco Hay muchas bandas Para elegir Vos querés hacer Una fecha Power Hoy Y no encontrás Tres bandas Sería muy difícil Claro Me parece también Por el lado De que Agarran lo que hay Y obviamente Que hay muchas bandas De calidad extrema Como decíamos Pero Hay mucha Predominancia También O sea Nosotros Estuvimos revisando La lista De bandas De Metal Battle Que son curados Y De esa lista De las 28 bandas No sé 20 Capaz En extrema O sea Se me está ocurriendo Creo que no las Como decir O si No sé Pero se me están Ocurriendo Así que se me vengan 4 General Claro Entonces ahí Estamos hablando De un porcentaje Muy alto Y eso se refleja A todo lo que decimos A los toques A los lanzamientos A los discos Y nada Es una pregunta Que queríamos dejar En el aire Porque Digo Yo en su momento Veía mucha más Variedad de géneros O sea Quería ir a un toque Power Un toque de hard rock Un toque De symphonic metal Y había Variedad O sea Es que de hecho Se está hablando Que cuando vienen Banda de afuera Y no son extremas Más o menos Ahí Es verdad Es verdad Más o menos Ahí es el tenonero Porque Viene una banda De hard de afuera Claro Ponen a fist Y de fist O black smoke También O black smoke Por él Pero sí Es verdad Pero digo Ya es más o menos Sabés En cambio Te viene Una banda extrema Y tenés pareja Pasó con Incantation Suffocation Que la banda No la conocía Después Los muchachos Jefesto Se pusieron Contratos míos Contratos material Una banda bárbara Muy buena banda Muy buenos tíos Pero Claro Siguen saliendo Bajo las piedras Bandas extremas Claro Las bandas Que están surgiendo Se inclinan También Para esas corrientes Se inclinan Para el extremo Entonces ahí puede haber Algo también Y en especial Para el death Tampoco en tanto Black Tampoco en tanto Yo creo que Dentro del extremo Lo que más predomina Acá es death O variantes Del death Con alguna cosa O alguna cosa Trash Capaz Con bandas Bandas nuevas Como puede ser Ponele Se le da más Que está Muy bueno De un old School Death Que Claro Son ahora Sin te poner a pensar A bandas nuevas Tiene por ahí Ponele Capaz Más le vas Que no Bueno Es un buen debate Yo creo que Sí Puede ser que no Para mí es un Melodic Death Carruba Pero tampoco Es un metal Accesible Es pesadito Pero está en el borde Ahí capaz Rosalo Pero bueno Tenemos mil ejemplos Capaz Pero queríamos dejar Un poco eso En el aire De por qué Se está dando Tanto esa tendencia Que no es algo Que a ver Sabemos que en el mundo Hay millones de corrientes Y géneros y todo Pero no es una tendencia Mundial Vos vas a cualquier País del mundo Y hay variedad Hay Está más equitativa La cosa Incluso si ves Para Argentina En Argentina Creo que hay Mucha mayoría Y no estamos Estamos acá nomás Y las escenas Se parecen Entonces ¿Por qué Acá en Uruguay Específicamente Que Podríamos decir Que es un país Que tiene muchas bandas De metal Para los habitantes Que somos Porque Nos tiramos Para lo extremo La cosa no es Que haya Meno bandas Que haya Más de Claro Faltan Banda de Así que bueno Alarma Faltan bandas De otras cosas Bueno Sí que nada Que vuelva el heavy Que vuelva el power Que vuelva el glam Que vuelva el gótico El sinfónico Sí El progresivo 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 no extremo Porque hay bandas De progresivas extremas Pero nos hace falta Una banda de Prog metal O de prog rock Yo que sé Hay miles de ejemplos Y te pones a ver Si Estoy seguro Si abrís El podcast ahora De mejores shows Nacionales Que hicimos La mayoría Sí Es que agarrás Cualquier conjunto Excepto el primero Que fue Quita Y después Bueno Metimos Blackmob Metimos Crepar También Pero sí Agarramos cualquier cosa De aglomeración de bandas En algún lado Y son casi todas Son casi todas las extremas Así que nada Es un show De tener Una segunda parte Con Alguien de la escena Nos ayuda A dilucir Animamos a la gente A que deje comentarios Acá Y bueno La seguimos En cualquier momento Porque es un debate Para seguir Nos vemos en la próxima Y que la melodía oscura Nunca sea padre Y que la melodía oscura Y que la melodía oscura Y que la melodía oscura Y que la melodía oscura